¿Cómo estamos? Soy MarioQ21 y hoy venimos a hablar de un nuevo héroe en EFC24 que estoy seguro que va a dar mucho juego y qué mejor manera para presentar su nueva carta que estando el día de hoy con él. Hablamos ni más ni menos que de Don Paulo Futre. Salió tu carta, Paulo, en Ultimate Team y hemos recogido una serie de comentarios en las redes sociales que nos ha puesto la gente sobre tu carta. El primer comentario es así un titular a lo grande, que es Supercrack Mundial. Así que es lo que se te viene a la cabeza cuando te dicen que eres un Supercrack Mundial. Bueno, en mi época fui balón de plata, ¿no? He sido campeón de Europa en una final increíble entre el Porto y el Bayern. He sido el jugador más joven a debutar en la selección de Portugal, selección absoluta, con 17 años. Entonces, yo creo que he sido uno de los mejores en mi época, sin duda. Según mi abuelo, cuando estabas en el Atlético de Madrid, ¿eras el crack de la época? Como campeón de Europa, tenía 21 años, muy joven, pero tenía que demostrar. Era muy duro el fútbol español entonces, ¿no? Entonces, grandes cracks me tenía que consagrar. Yo creo que a la décima jornada ganamos en Barcelona. Yo fui uno de los mejores, muy clave. Y después jugamos al Bernabéu, ganamos 0-4. He marcado un gol y dos asistencias. Yo creo que ahí ya dejó de haber dudas y pasé al mismo nivel de Butragueño, de Mitchell… Sí, que ya te consagraste ahí como… De Schuster, etc., etc., ¿no? Como uno de los mejores. Una de las mayores leyendas portuguesas de todos los tiempos. Está ahora Cristiano y Eusebio, ¿no? Eusebio, para mí… Pero, ¿qué? Cristiano, Eusebio… Fillo fue Balón de Oro, después estoy yo y Rui Costa, ¿no? Y Rui Costa, para mí, ha sido… Sí, Rui Costa era jugador. Ha sido un fenómeno también, ¿no? Estamos ahí a los cinco, ¿no? Mi opinión. El Oporto no había ido nunca a unos cuartos de final de Champions League, ¿no? Nada podía imaginar que podíamos hacer este enorme hecho, ¿no? Y hemos suprendido al mundo. Te dicen por aquí que eres el más infravalorado de la historia. No podemos olvidar que fui la segunda operación más cara de la historia. Hasta el 87, ¿no? Es muy normal, la gente se vaya olvidando. Solo puedo competir, tú hablo de surdos, ¿no? Con Maradona y Messi, arriba de velocidad con el balón en los pies. Yo era más rápido, para que tengas una idea, con el balón en los pies y sin balón en los pies, ¿no? Esta me pone los perros de punta, ¿eh? El hombre quiso brillar la pelota aún con las luces apagadas. Había dos derbis. Este, pagabas una entrada para ver los dos espectáculos. Uno era el Alete, que era el Madrid. Y el otro, Paco Buyo, Paulo Futre. Había siempre algo, ¿no? O era una jugada, o era Paco. Levantábamos la gente del público. Sí, sea en el Bernabéu o en el Calderón. El Maradona portugués. Después del Mundial de 82, quedé con dos ídolos, que eran Xelena y Bruno Conte, de la Roma, y un Dios, Maradona, ¿no? Y es increíble que, cinco años después, estaba jugando a la selección del mundo al lado de Maradona, ¿no? Y me acuerdo que fui directo a Diego, cuando estaba presentando el partido, a Daniel Obrado. Dijele la suerte, ¿no? Pero para que mis amigos en Portugal viesen que estaba con nuestro Dios. Que estabas con Maradona. Mira dónde estoy. Estoy con nuestro Dios. El Wembley, el partido dando para todo el mundo. Maradona fue el único, ¿no? Para mí, Dios, ¿no? Nos comentan por aquí el más parecido a Messi, sin ser Messi. Es un poco la de Maradona. Si quitamos estos dos, estos tres, nadie se puede comprar. Claro, es que es complicado. Unos jugadores de oro neutral, no como las situaciones para el balón de oro, ¿no? Sí. El mejor jugador que he visto en el Calderón. Ha habido grandes jugadores. Es un honor, pero es un honor para mí. Entonces, es una opinión que me deja mucho orgullo. Es una hora para mí, pero no puedo opinar. Cuando quitaste las telarañas de la escuadra contra el Madrid en la final de Copa del 92. Y yo he hecho muchos goles, pero este gol ahí, este gol en el Bernabéu, en la final de Copa, con el Rey, el partido estaba dando para Portugal. Si existe el éxtasis, el sentido en este momento, ¿no? Es el mejor gol que has metido en tu carrera. He marcado muy bonitos goles, ¿no? Pero claro, este es. Por lo que sentí, no tiene que ser este, ¿no? Qué grande Paulo Futre va a formar parte de mi ataque con Diego Forlán, su dupla atacante. Forlán y Paulo Futre. A veces ganamos. A veces yo nos doy suerte, ¿no? Hombre, es dupla buena para último. Es un honor, ¿no? Con Cristiano me gustaría ver la pareja que hacía con él y con Messi, ¿no? Y sin duda alguna también, sin duda. Mi niño, Fernando Torres. Sin duda alguna, grande pareja. Podríamos hacer una pareja brutal. Y vamos con la última. Eres héroe e historia, Rojo Blanca. Es increíble. Dije como profesional extranjero que iba a dar tú, ya como capitán. Pensé a jugar como colchonero. Ya era colchonero como cualquier uno. Entonces, ya el propio aficionado, la calajera Sony de mis tiempos, de colchoneros, también vieron esto, ¿no? Vieron que yo mataba por el club dentro y fuera del campo. Lloraba tanto como ellos cuando perdía. ¡Aupaletti, Mario! ¡Aupaletti! ¡Suscríbete!